Con el permiso de todos voy a empezar a cantar Los versos con grande halago de la cuna del mezcal San Luis Amatlan querido Nunca te voy a olvidar Por muy lejos que me encuentre el corazón te debe ver En México y en los cabos o al otro lado del mar Y en los Estados Unidos Ya me quiero regresar San Luis Pueblo tan bonito que debes de visitar Si te animas dar la vuelta mezcal pide pa' tomar Y el 25 de agosto Cada año hay que festejar Y ahí va el saludo para la familia Pérez Los Hernández García y Clemente ¡Órale parientes! Aquí les va su saludo San Ildefonso a Matlán La Chihuahua y Soicena En Torno, San Isidro y El Palmar Y todo pueblo vecino Que le rodea a mi Aguatlán Su carretera es bonita Pero también peligrosa En la barranca del muerto Han pasado tantas cosas Por algo lleva ese nombre Que cosas tan misteriosas Quiero rendir homenaje A un capitán militar Casiano Santiago Pérez Nunca se nos va a olvidar Que moriste en la raya Tenías que ser de Amatla Tenías que ser de Amatla